El sol ya no se ve Ya no quiere parecer Cállate mi sirena, déjame El sol ya no se ve, no se ve por qué Se esconde la oscuridad, se refleja en tempestad Y esta cubierta de miel, siempre busca otra piel Cállate mi sirena, déjame Cállate mi sirena, déjame El sol ya no se ve, no se ve por qué Cállate mi sirena, déjame Cállate mi sirena, déjame El sol ya no se ve, no se ve por qué Cállate mi sirena, déjame 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!